No lo entiendo, que él no ve lo que está haciendo No me importa que hora es, si yo estoy despierta, tú también, necesito eso para mañana Está trabajando muy bien y tiene muy buenas ideas ¿Segura que son suyas? Disculpa, no debo preocuparme, ¿qué importa de quién fue la idea? ¿Segura? Sí, con tal de que se haga Bien, no se hará sin ti, tú y la banda serán el número principal Sería genial ¿Quién era? Sistema de sonido equivocado, todo bajo control Bien, Bella aceptó con gusto que su banda toque en el concierto Seguro Bien, te diré cuándo te toca para arreglar los detalles, ¿te parece? Sí, perfecto Bueno, y Ricky, te mantendré al tanto Admítelo, es emprendedora Sí, lo es Pero mejor ten mucho cuidado con ella Cleo, ¿estás bien ahí? Sí, solo un poco ocupada ¿Ocupada con qué? Nada Pero voy a tardar un poco Es muy egoísta Cleo, por favor, se me hace tarde, no es gracioso Lo sé Solo Será un rato más Dijiste que lo compartiéramos Y lo haremos ¿Esto es compartir? Sí, Cleo, no es Tú fuiste la que se encerró primero Sí, pero luego lo pensé mejor Sam necesita el baño Déjala entrar Gracias Bien, vamos a entrar ¡No! ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está sucediendo? Sal de ahí, Cleo Habla en serio ¿Ah, sí? Y dime qué harás ¡Cleo! ¡Cleo! ¡Abre la puerta! Lo siento, papá Ya casi termino No puedo esperar Me ducharé en la oficina Lo siento, querida Estoy decepcionado contigo, Cleo Muy decepcionado Todos lo estamos Ok, este es el programa ¿Somos los últimos? Sí, hay tiempo ¿Qué? Ricky dijo que... Ricky Me puso a cargo Está bien Rayos Podría ser más mal Oh Y otra cosa Esta es la lista de canciones Que quiero que canten ¿Por qué? ¿Por qué? Trato de coordinar Todas las bandas Para que no se repitan No podemos tocar esto Lástima, porque... Todo el concierto Gira en torno a ese tema Solo cantamos las nuestras Te lo diré así No actuarán Si no tocan esas canciones Entonces no lo haremos Como tú digas Ah, ¿pueden sacar sus cosas Para que pase la otra banda? ¿No se está acechando? Creo que ustedes renunciaron Oigan, ¿terminaron de ensayar? Algo así Tu hermana nos echó Ricky nunca lo permitirá Ella no habló con Ricky No quiero discutir Ni contigo Ni con Sophie Solo quería ayudar A rescate a Delfín Es todo Y espero que eso sea Lo que quiere Sophie ¿Puede decirle que me llamen Apenas regresen? Sí, es Sophie Y es urgente ¿Tienes un minuto? No creo Entonces lo diré rápido Se trata de Bella ¿Qué te dijo? ¿No es demasiado Despedirla? Yo no la despedí Ella renunció No podía hacer lo que le pedí Y tuve que arreglar la situación Eso es lo que hace un gerente Claro Y no fue porque te acusara De robarle su idea ¿Verdad? No Solo quiero que el concierto Sea un éxito Eso lo creo Pero ella nunca te agradó Eso no tiene nada que ver Sophie No lo niegues A ti ya te agrada bastante Por los dos Y ahora Los delfines importan Más que todo esto Así que déjame hacer mi trabajo Para que el concierto Salga bien Sí, sé que tienen experiencia Pero solo tendrán que tocar Una hora Sí, claro ¿Cómo va todo? Genial Aunque Bella renunció ¿Pero el concierto sigue en pie? Conoceré la nueva banda Exactamente ¿Por qué se fue Bella? Creo que no le gusta Que yo esté a cargo Y me parece bien Pero debería Ser menos egoísta En un asunto como este ¿Más sopa miso? Está deliciosa Seguro que creo Quiere un tazón Hola Bien grande No, gracias Tengo que ayudar A organizar un concierto Ah, no tan rápido ¿Planeas usar el baño Antes de irte? Sí Tendrás que esperar tu turno Mientras que en esta casa Tengamos Un solo baño Usaremos esta lista Usar una lista Sam Como nuevo miembro de la familia Irá primero Buena idea Kim va de segunda Y después de tu maravillosa actuación de ayer Tú irás Papá, ya pedí disculpas por lo de ayer Solo quiero que a partir de hoy Nos tratemos con un poco más de consideración Y no se permiten cambios Si alguien causa problemas Simplemente no podrá usar el baño Está deliciosa Aquí tienen Hola, café de Ricky Hola Lori, ¿cómo estás? Ah, no muy bien realmente Ah, no entiendo ¿Acaso sucedió algo? Por decirlo menos Rescate del fin Se retirará del concierto Ah, ¿por qué? Porque no podemos pagarlo ¿Pagarlo? Disculpa, no, no entiendo El concierto es para que ustedes ganen dinero Eso no es lo que se entiende por su email ¿Mi email? Si no hacen esto No volverán a trabajar para nosotros ¿Sigues ahí? ¿Y la banda? En camino ¿Qué significa eso? Dame el teléfono Les pediré que vengan ¿Qué pasa? Ninguna de las bandas Ha confirmado que vendrá al espectáculo El concierto empieza en una hora Aceptaron, pero Luego dijeron que no Creo que Bella les habló mal ¿Falta una hora para empezar Y no tenemos artistas? No me sorprende Sophie quiso cobrarles por presentarse ¿Cobrarles? Y oye esto También quiso cobrarle a Rescate del Fin Los que estamos tratando de ayudar Ellos reciben ganancias y publicidad Bien podrían ayudar con los costos Pero dijimos que lo haríamos totalmente gratis No me parece justo que tuvieran que cubrir todos los gastos Ah, solo querías protegernos Si ¿Y por eso fue que pusiste mi nombre en el email que enviaste a Rescate del Fin? Hey, estoy ganando dinero para los delfines Yo soy la buena aquí Voy a tratar de hablar con Bella Ok, tal vez cometí algunos errores, pero Me necesitan para que esto funcione Ah, ¿sabes? Yo creo que no, ¿sí? No Yo tampoco lo creo ¿Me están despidiendo? ¿Sí? Después de todo lo que he trabajado Lo desperdiciaste en la idea de otra persona Eso fue estresante Pero no tanto como será enfrentar a la gente Hola Hola Gracias por dejarme usar el baño antes, aunque no fuera mi turno Está bien Recuerdo lo que es ser adolescente Con una hermana menor Retiré algunos objetos conflictivos Ah Para conservar la paz Por cierto, me encanta como cocina Qué bueno Porque hice laxa para la cena de hoy Ahora que Kim ha ampliado sus gustos Dime, ¿tú crees que le agrade? A Kim no le gustan las cosas picantes Lo haré... Súper picante Bueno Entonces, papá tendrá que terminar de remodelar el baño Yo me encargo Sabía que te encontraría aquí No deberías estar en el concierto No deberías ir al concierto Sophie no consiguió ninguna banda Ah Aquí es donde tú dices Ves, te lo dije Tenías razón sobre ella No te sientas mal Manipular es lo que ella hace mejor Sí, pero tú me advertiste En verdad lo siento Tenías que hacer lo que te parecía mejor para el concierto Igual me equivoqué mucho con ella ¿Y qué tal la convocatoria? Lori dice que hay mucho interés Claro Así que si tienes público, solo necesitas una banda Sí Van a cantar para una multitud Esperemos ¿No estás nerviosa, o sí? No, solo me alegra que podamos tocar Lo lamento Sabía que Sophie tiene ambiciones Pero esta vez realmente Se pasó Yo debí decir algo No, no Estaba siendo un buen hermano Te entiendo Bueno, ¿podemos irnos? Te ves genial Gracias Todas se ven bien Gracias, Will Ahora, vámonos Sí Hora del show Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Quiere hacer una donación? Todo se ven Gracias Gracias Nos vemos después Hola Me alegra ver tanta gente hoy Apoyando a Rescate Delfín Gracias Bien Sus generosas donaciones Son para salvar y proteger A estas increíbles criaturas Así que Aporten con ganas Y ahora Lo que todos han estado esperando Bella y su banda Hola Gracias por venir Es genial poder tocar para ustedes Créanme Esta es una gran causa Así que Adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Doblado al español Por Centauro Comunicaciones Bogotá-Colombia ¡Gracias! 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 Adelante Compone A A B B A B A B ¡Suscríbete!